Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa el 13 de mayo para cuarto grado. Comenzamos con geografía. El tema es calidad de vida. ¿Con qué se mide? En la sesión identificará la calidad de vida del lugar donde vives en relación con México. Algunas niñas y algunos niños comentan sus conceptos de calidad de vida. La calidad de vida se refiere a las condiciones que determinan el bienestar de las personas, como el estilo de vida, empleo, situación económica, bienestar y salud. Además, ayuda a saber cuándo una persona es feliz por las cosas que se tienen o lo que se hace. En el siguiente organizador gráfico puedes anotar los factores que se acaban de mencionar. Por ejemplo, la calidad de vida incluye cosas materiales y emocionales, es decir, incluye cubrir todas las necesidades materiales básicas y tener bienestar emocional. El empleo, la situación económica y la salud. El empleo de satisfacción personal nos mantiene activos y nos proporciona un ingreso. Cuando las personas con sus ingresos cubren sus necesidades, tienen mejor calidad de vida que cuando no alcanzan para hacerlo. La salud es otro factor. Ya que se vive mejor saludable, es importante tener hábitos que contribuyan a conservar la salud. El tipo de vivienda y los servicios que tenemos en ella nos pueden dar mejor calidad de vida. Por ejemplo, los servicios de energía eléctrica, agua y drenaje. Seguridad. La inseguridad o seguridad influyen en que la gente se sienta tranquila o no. Educación. Entre mayor educación tenga una persona, mayor posibilidad tendrá de tener un empleo. Vivir en un ambiente limpio. Un ambiente contaminado no es favorable para una buena calidad de vida, debido a que repercute en nuestra salud. Para ello, todos debemos cuidar el ambiente. Contemplando todos estos factores, puedes analizar cómo es que tu calidad de vida y preguntar a tu familia qué significan estos factores para ellos y la forma en que lo viven. Existe una institución internacional que mide la calidad de vida de las personas en distintos lugares y para ello usa siete factores que acabas de observar. Ahora analiza los tres primeros. Ingresos. Son todas las entradas de dinero, sean permanentes o esporádicas. Esta información se presenta en mapa para conocer dónde la gente gana más y dónde gana menos. El nivel de ingresos es muy alto y lo tienen en cinco entidades. Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y la Ciudad de México. La vivienda debe cubrir las necesidades básicas, pero además de ello debe ser un sitio donde podamos descansar, sentirnos protegidos, tener privacidad y ser un espacio personal. En los mapas de colores más oscuros muestran mayor cobertura de servicios en los diferentes municipios del país. Los colores más claros indican escasez o ausencia de servicios. Los bienes son los productos o objetos que tienes en casa y que tienen relación directa con los ingresos que tenemos. Por ejemplo, televisión, teléfono, automóvil, calentador de agua, refrigerador, lavadora y computadora. El tercer factor es la seguridad. Cuando hay un sentimiento de inseguridad, no puede haber una buena calidad de vida. En México, solo el 42% de las personas se siente seguras al caminar solas por la noche. Eso quiere decir que el 58% de los mexicanos se sienten inseguros. Las entidades donde más segura se siente la gente es en Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro y Yucatán. El reto de hoy es el siguiente. Realiza un organizador gráfico con los factores de calidad de vida que has observado y agrega en cada apartado las características de tu vida familiar. Puedes comenzar con los tres que viste hoy y agregar más factores en las siguientes sesiones para evaluar junto con tu familia cómo es tu calidad de vida. Seguimos con matemáticas. El tema es memorama. En la sesión continuarás trabajando áreas y perímetros de diversos polígonos. Para comenzar recordarás algunas cosas que son muy importantes de analizar. Observa las imágenes. En ambas figuras tienes un perímetro de 16 centímetros, pero diferente área. La figura 1 mide 9 centímetros cuadrados y la figura 2 mide 12 centímetros cuadrados. Mismo perímetro, diferente área. Si observa la figura 1 tiene un perímetro diferente a la figura 2, 16 y 18 centímetros respectivamente, pero cuenta con la misma área. Ambas figuras miden 14 centímetros cuadrados de área, misma área, pero diferente perímetro. Las siguientes figuras son diferentes, pero con la misma medida de área y perímetro. Ambas miden 14 centímetros de perímetro y 6 centímetros cuadrados de área. Estas afirmaciones te van a permitir llevar a cabo un juego llamado memorama. Para ello, se debe tener con varias cartas o tarjetas que haya figuras, pares o iguales. Dichas cartas se revuelven y se colocan boca abajo en un tablero, mesa o en el suelo. A continuación, un jugador escoge dos cartas y las voltea. Si las dos que escogió son iguales, se las queda consigo y tiene derecho a escoger otras dos. Si las dos cartas que escogió son diferentes, las coloca otra vez boca abajo en el mismo lugar y procura recordar cuáles eran. Cediendo el turno a otro jugador, el juego debe continuar hasta que se acaben todas las tarjetas que están boca abajo. Al final, cuenta todos los pares que cada uno tiene. Aquel que tenga más es el ganador. Observa que cada una de las tarjetas tienen diversas figuras cuyo perímetro o área puede coincidir con otra. Es decir, lo que tendrás que observar es que al elegir un par de cartas, debe ver si tienen la misma área o perímetro. Si es así, habrás encontrado un par equivalente y te quedará con ambas tarjetas. También es importante que memorices las posiciones y la medida de cada tarjeta para poder hallar un par correspondiente cuando sea su turno. Para efecto de establecer una unidad de medida, imagínate que cada un cuadrado mide un centímetro de lado. Entonces la figura azul tiene 6 centímetros y la figura verde tiene 8 centímetros cuadrados de área. Lo que indica que no son par, pero tal vez tengan el mismo perímetro. La figura azul que parece una T mide 14 centímetros de perímetro y la figura verde tiene un perímetro de 16 centímetros. Por lo tanto, no son pares y tienen que regresar a su posición. Con respecto a las tarjetas, quedaría de la siguiente manera. Continúa aprendiendo, para ello resuelve el desafío 82 de tu libro de desafíos matemáticos, página 154. En tu libro vienen más tarjetas similares a las que observaste aquí. Haz equipo con tu familia y disfruten de este juego mientras continúas aprendiendo. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con lengua materna. El tema es fábulas de fábula. En esta sesión aprenderás sobre la tradición oral, leerás y escucharás algunas fábulas. La palabra fábula viene del latín fábula, que se refiere a la acción de hablar o conversar. La fábula es una narración que nos cuenta algo. Puedes distinguir una fábula de otro tipo de composiciones literarias por unas características muy particulares. Son breves y sus personajes son animales. Estos animales hablan y tienen actitudes y comportamientos parecidos al de las personas. Tratan de expresar un consejo o moraleja y tratan de reflejar la forma de ser de los seres humanos. Ya que los seres humanos no podemos apreciar con claridad lo que es bueno o es malo, nuestros defectos o virtudes, el arte o en este caso, la literatura permite apreciar todas estas situaciones indirectamente reflejadas. Hay fábulas muy conocidas como la fábula del Esopo, un fabulista de la Grecia clásica durante los siglos. La fábula como la liebre y la tortuga, el lobo y el cordero, los cuales han sido contadas en todo el mundo, ya que expresan enseñanzas universales. La fábula de la liebre y la tortuga nos habla de una tortuga y una liebre que hace una carrera. La liebre se adelanta, pero se confía y en vez de llegar a la meta, anda por ahí platicando y hasta se duerme un ratito. La tortuguita iba ahí, pasito a pasito, segura y rebasó a la liebre. Cuando la liebre despertó, quiso alcanzar a la tortuga, pero ya no pudo y la tortuga ganó. La moraleja de esta fábula es que no hay que ser confiados ni creídos como la liebre y que pasó lento, pero seguro también se consiguen los logros. Con las fábulas pasa lo mismo que con las leyendas, se van a adaptar a la época o a la región y eso lo puedes observar, por ejemplo, en los personajes. En una versión va a haber animalitos que son de ciertas regiones y la misma fábula puede tener otros animalitos en otra región, pero la historia, lo mismo que la enseñanza o moraleja, serán las mismas. La siguiente fábula se titula La abeja y la paloma. Una vez estaba una abeja columpiéndose en una flor a la orilla de un charquito. En el descuido la abeja se cayó al agua y con sus alitas mojadas no pudo volar. Al poco rato estaba ahogándose. En eso pasó por ahí una palomita blanca. Cuando la palomita vio el peligro que corría la abeja, cortó una hoja del árbol más cercano y la dejó caer a un lado del animalito. La abeja con mucho esfuerzo logró subirse al salvavidas. Tan pronto como sus alitas se secaron, escapó volando. A los pocos días la abeja andaba nuevamente por ahí revoloteando en busca de alimento. De pronto vio a un cazador escondido detrás de una cerca. Vio también a la paloma blanca, su salvadora, dormida en la rama de un árbol. La abejita comprendió enseguida el peligro en el que estaba. Cuando el cazador levantó su escopeta apuntando hacia la paloma, se lanzó como un rayo y picó al hombre en el cuello con todas sus fuerzas. El cazador pegó un grito y tiró la escopeta al suelo. Con el ruido la paloma se despertó y se dio cuenta de que había estado a punto de morir. Saludó agradecida a la bienhechora y escapó volando. En esta fábula contamos dos versiones, las cuales podemos ver su análisis en la siguiente imagen. A pesar de que algunas cosas cambian, como los personajes, la enseñanza de esta fábula es la misma. Siempre es mejor hacer bien a los demás y socorrer a quienes atraviesan por dificultades. Pídele a tu familia que te cuente fábulas y reflexionen sobre los mensajes que transmiten. Verás que puedes aprender mucho. Seguimos con inglés. El tema es instructivos. En la sesión aprenderás a escribir un instructivo. El día de hoy vamos a hablar sobre los instructivos. Tenemos una alcancía y el manual de instrucciones de cómo hacerla. Los materiales que vamos a necesitar son nuestra cardboard box, una caja de cartón, nails, paper, magazines, stickers of pictures, periódicos, calcomanías o ilustraciones, sizer, tijeras, glue pegamento, marker, marcadores de colores. Instrucciones. Primer paso. Busca una caja limpia que puedas usar. Segundo paso. Corta un pedazo del periódico para la caja de cartón. Tercer paso. Forra la caja de cartón con el pedazo del periódico que has cortado. Cuarto paso. Dibuja y corta una línea pequeña. Quinto paso. Pega calcomanías o imágenes de revistas. Decórala como quieras. Ahora hagamos un portalápices. Los materiales son a plastic booklet, una botella de plástico, two cards, board, circular, dos círculos de cartón, a piece of fabric, un pedazo de tela, i-card, board, stripe, una tira de cartón. Las instrucciones. Primero, busca una botella de plástico. Con ayuda de un adulto, corta dos círculos de cartón. Segundo, forra los círculos de cartón con un pedazo de tela. Tercero, pega la línea de cartón ya forrada a uno de los círculos y después pega los dos círculos, uno con otro. Cuarto, decora tu lapicera como quieras. Y por último, las ilustraciones. El reto de hoy es el siguiente. No olvides compartir sus trabajos con tus maestros. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.